Mano, te vas a enterar de mucho más. Así que junto a María Inés Obaldía, vamos para ahí. Vamos para ahí, por favor. Presenta Cortifaz. Así como Cairo y Petru, apretando un botón, tu cortina sube y baja. www.cortifaz.com.uy Mr. Pan, desde 1998, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Ha llegado para conocernos y presentarnos un último trabajo que está impreso y que pensamos que puede llegar a ser un éxito de ventas como el primero. Primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo estás acá? Bueno, pues la verdad es que ni yo misma lo sé, porque acabamos de llegar hace una hora a Uruguay y estoy como un sueño, ¿no? Decir qué hago aquí de pronto. Bueno, tienes que acomodar el termostato primero. Está frío. ¿De qué lugar vienes? Barcelona, que estamos allá a unos 38 grados hoy. ¿Y vieron cómo habla? Bueno, pues porque de allí, justamente de donde partió, es que ese es su lugar de origen, pero de alguna manera ese lugar de origen también está pretendiendo trascender y generar hábitos en muchos de nosotros que puedan ser universales, ¿verdad? Así es, porque en el fondo tenemos las tradiciones, las costumbres, cada uno de nosotros, pero los hábitos al final son universales, ¿no? Es bien interesante que vean no solo lo guapa que es, sino lo delgada que es. Estoy hablando de lo delgada porque la presentación que viene ahora y el libro del cual vamos a hablar en instantes tiene que ver con una serie de elementos que vamos a manejar públicamente. En este estudio, donde la señora Ana Durán nos tiene a todos narcotizados con fragancias deliciosas que salen de su cocina, vamos a hablar de alimentación con esta invitada que acaba de llegar. Vamos a la presentación. En 1972, nació allá en España, precisamente en la catalana Barcelona, Lidia Blanques Martínez, quien, habiendo padecido escoliosis desde pequeña, se propuso investigar terapias alternativas. Consideró importante la actitud a tomar frente a los problemas y se planteó las enfermedades como herramientas de crecimiento interior. A los 17 comenzó a investigar diversas terapias manuales, como la fisioterapia y el quiromasaje. Decidió trabajar para aliviar el sufrimiento humano en todos los aspectos, basada en la máxima levántate y anda. Como instructora Zen, imparte cursos para que, mediante la respiración y la meditación, podamos sanarnos nosotros mismos. Formada en naturopatía, medicina tradicional china, neuropsicología, biomagnetismo y terapeuta nutricionista, abrió hace un par de décadas el centro Lidia Biosalud en su ciudad natal, donde hace hincapié en el higienismo y el ayuno a la hora de tratar todo tipo de enfermedades. Tras el éxito de su libro Del ayuno a la conciencia, publicó en abril de este año La transformadora dieta de la abuela, una propuesta que nos invita a volver a las raíces. Frente al riesgo de no poder sobrevivir como especie en este planeta, Lidia invita a preservar la semilla original que nos hace humanos, reivindicando la presencia y el legado de los abuelos en el aspecto alimentario. Rescata el saludable enfoque medicinal y moral del pasado, fusionado con conocimientos de vanguardia para permitirnos transformar nuestra propia realidad y todo nuestro entorno. Aportando recetas prácticas, plantea dejar de lado los alimentos que responden a modas o presiones de marketing para regresar a lo tradicional, tan desprestigiado en los últimos tiempos. En la transformadora dieta de la abuela, Lidia Blanques apuesta a la sencillez, la intuición, el sentido común y el uso de productos locales como forma de contrarrestar los males causados por la vida absurda que pretendemos llevar actualmente. ¿Algo para corregir? Perfecto todo. Maravilloso, me habéis sorprendido. Bueno, me alegro que sea gratamente la sorpresa. ¿Es cierto que acá hay sabiduría de la abuela o esto es una metáfora? Bueno, hay un poco de todo, pero sí que es cierto. Es un poco metáfora en el momento de que cuando la gente mira los recetarios y bueno, son recetas para personas que quieren preservar su salud, que quieren cuidarse con conciencia, pero para mí es un poco volver para que los humanos podamos continuar adelante, volver la mirada atrás, rescatar lo que hemos sido, porque de lo que hemos sido cada vez queda menos. Entonces, una de las cosas que es a través de los alimentos que tenemos nuestra, que montamos nuestra cultura, nuestras realidades como humanos en cada país, ¿no? Entonces, yo creo que somos los guardianes que debemos de preservar esos alimentos en cada país original, ¿no? De donde nace para que podamos, pues, esta forma plural de cuidarnos a través del mundo, ¿no? Sí, si estamos hablando de una metáfora, tendríamos que volver a un tiempo donde el reloj no funcionaba, el reloj no nos gobernaba. Y tú tienes más de un capítulo dedicado justamente al tema de los horarios. Y vivimos en un mundo donde justamente le hemos puesto al tiempo hasta un valor, un valor económico, ¿eh? Porque muchas veces vemos a alguien que es demorado en un trámite, por ejemplo, y lo fastidia, le genera eso una sensación de que están abusando de sí mismo y de repente cuando llega a la ventanilla dice, mi tiempo vale tanto como el suyo. Y ahí ya hay como un nudo que lo generó el tiempo. Tú hablas de los horarios y la alimentación, pero también dices, metamos el sentido común en el medio. ¿Cómo se logra? Bueno, la verdad es que para mí el sentido común es el que se ha utilizado toda la vida a la hora de comer. Cuando tú no te encuentras bien, por ejemplo, en mi anterior libro ya lo digo, primero es dejar de comer, porque así dejas el cuerpo en reposo. Cuando realmente por la mañana te levantas, yo creo que tienes que tener una energía fresca por la mañana, tomar frutas que te hagan estar despierto, no tomar cosas demasiado pesadas, porque si no a la mañana solo quieres café y café. El café es una tradición a nivel mundial, pero realmente también nos desmineraliza, porque es una energía bastante adescendente desde la medicina china y realmente nos roba minerales. Eso quiere decir que cada vez nos acidificamos más y eso al final es un terreno idóneo para un cáncer, por ejemplo. Entonces, el sentido común es aquel que utilizaba la abuela, que cogía y iba al mercado cada día y compraba lo más barato, porque era lo más indicado para comer, porque era de lo que nos daba la tierra en ese momento. Y lo que pasa es que estamos en las ciudades desconectados de la tierra, desconectados de los tiempos, de si llueve o no llueve, y casi si es primavera o verano, porque utilizamos calefacciones, utilizamos aires acondicionados y el cuerpo en ello va bastante despistado. Pero el sentido común para mí es ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Legumbres, verduras, frutas, carnes y pescado. Lo demás, lo que no pueda reconocer la abuela, no lo compres. ¿Y qué pasa con un desayuno de huevos y tocino? Bueno, para mí eso es un domingo, porque tú desayunas esto y te tienes que volver a tumbar a dormir o subirte a una montaña enorme. Entonces yo creo que los que vamos a trabajar, pues a lo mejor tomar, siempre opto bastante por la fruta, por la mañana, por eso, porque te da ese azúcar que te mantiene despierto, que te mantiene con energía. Es como te digo, bueno, ahora en invierno no se apetece, claro. Ahora a lo mejor algún tipo de cereal de la misma tierra. No sé, aquí en Uruguay, ¿cuál es el cereal más...? Bueno, nosotros somos paneros. Paneros, ya. Paneros. Acá somos del pan y el trigo. Ya. En mayoría, lo que no quiere decir que todo el mundo, pero digo, la gran mayoría se prepara unas tostadas en la mañana o se come un pancito o prepara unos bizcochos que generalmente tienen un alto contenido de grasa. Ya. Es que este es el gran problema. Es como con pena, ¿eh? No se crean que no. No se están mirando y diciendo, ah, bueno, chiquilines, tengo que volver más seguido. Bueno, a ver, el trigo ahora mismo, el problema del trigo es que es muy transgénico, es muy invasivo, ves a muchos niños con grandes problemas con el trigo, cada vez hay más intolerancias, ¿no? El trigo, pues, tiene, genera mucha mucosidad dentro del cuerpo y eso nos crea, pues, que disfunciones metabólicas, con lo cual el cuerpo no funciona, no depura bien lo que hay que depurar, no acabas de limpiar nunca, ¿no? El trigo es muy invasivo para mí, el trigo es, ya no es el trigo antiguo tampoco, es un trigo que es lo que decimos, es transgénico, está... Es difícil para mí oírte hablar así del pan, que sería el pan de la abuela. Sí. Pero claro, es que el pan de la abuela era diferente, era una harina noble, antigua, que se decía, ¿no?, la harina vieja, que utilizaban levaduras madre, que daban su tiempo de fermentación a ese pan, tenía su sentido, era un pan que podría durar 15 días, 20 días, ¿no?, y estaba perfecto, hoy día no, hoy día los panes tienen de todo menos trigo. Muchas veces, mucha gente que me habla, que se dedica al negocio del pan, me dice que, claro, pues que tienen muchos productos químicos, para que dure no sé cuántas horas, para que se dore al tanto tiempo, son tantos productos químicos, que es abrumador, y hoy día las enfermedades vienen sobre todo dado por justamente eso, ¿no?, por la cantidad de químicos, colapsamos un cuerpo orgánico, que no puede tragarse todo eso, o sea, hay una gran evolución, pero no hay una gran involución, a nivel físico, humano. Yo estaba hablando de Montalbano recién, y me lo imaginó sazonando sus ensaladas con acheto. El acheto y el vinagre, ¿es lo mismo? El acheto, ¿te refieres al... El balsámico. ...al balsámico de Modena? No, en verdad, el balsámico está muy de moda, cada vez gusta más, porque tiene azúcar. Los humanos somos muy, muy dependientes del azúcar, y claro, a los niños, a todo el mundo le gusta, porque tiene una cantidad de azúcar increíble, y el azúcar genera que tengas una flora intestinal alterada, que aparezcan muchos hongos, los hongos aparecen ahí para fermentarla, justamente hacen su trabajo, pero muchas veces, yo, por ejemplo, que miro la sangre viva, y veo como esas esporas de hongos aparecen en sangre, y entonces acidifica la sangre, y ahí es un cultivo ideal para cualquier enfermedad degenerativa, ¿no? Fortuita. Si defiendes el vinagre, antiséptico, astringente, diurético, antifúngico, su energía es de enfriamiento y expansión extrema, y nos acidifica. Sí, a ver, es que, claro, todo lo que sea, el problema es que alguien me decía, antiguamente nos acidificaba la gente, y ahora sí, bueno, es que ahora tenemos un exceso de ácido, porque tenemos un exceso de estrés, tenemos estrés medioambiental, estrés físico, orgánico, de sonidos, visuales, estamos sobreestimulados, un humano que no deja de ser un animal cognitivo, aparentemente, y que realmente necesita una vida con mucha más paz de las que llevamos, y eso al final nos, bueno, es un fracaso a nivel, pues, de cuerpo físico, porque al final acabamos enfermos con una saturación de todo esto, el jengibre se extrae del suelo cuando sus hojas se han secado, las barbas y la raíz y del resto del tallo se eliminan, la raíz se lava y se deja secar al sol, es antioxidante, antiséptico y espectorante, tonifica y calienta, estimula la circulación sanguínea, su energía es descendente y expansiva, ¿qué quiere decir eso? Energía descendente. Bueno, porque hay energías que son ascendentes, quiere decir que suben hacia arriba, que te ves, que te dan calor en la zona más alta, en el cuello, en la cara, arriba, ¿no? Y descendente quiere decir que es como que sirve para el estómago, para hacer las digestiones, o sea, es como que es una energía que simplemente trabaja en los órganos más bajos, ¿no? Eso es lo que decimos en medicina china, para hacerlo muy simple. Combate las náuseas, protege frente a enfermedades respiratorias y estimula, y estimula, perdón, la eliminación de toxinas del hígado. Exacto, el gran, es el padre del cordero, el hígado, ¿no? El hígado tiene más de 80 funciones conocidas y hoy día la gente tiene grandes problemas, está muy de moda de sacar la vesícula biliar, justamente porque el exceso de información que tiene el hígado, no le da tiempo, no nos da tiempo a tragarnos todo aquello, ni qué comemos, ni qué pensamos, ni qué visualizamos, ni qué escuchamos, estamos saturados de todo, ¿no? Y ahora, por eso digo que para seguir para adelante, hay que coger a la abuela y toda su energía de paz, de crear con conciencia sus alimentos, hay que volver de nuevo a coger nuestro poder un poco en las cocinas, como decía Ana, justamente recordando a esas abuelas y conectando con esas costumbres, que es muy importante para que el humano, la semilla humana se preserve, hay una anécdota muy simpática en la que tú cuentas que de algunos remedios caseros, de tu abuela de verdad, o sea, de volver a la verdad, ¿hay algo que prendía en fuego en el pelo? Bueno, en el pelo no viene. No sé de eso cómo era, porque eso realmente me detuve y no lo entendí, y dije yo quiero estar con ella para preguntárselo personalmente, a ver cómo es eso. Sí, pues cuando hacía una insolación... Cuando había una insolación, pensemos en un verano nuestro, en el verano del cual ella viene, pensemos en una insolación de cualquier niño hoy en día, ¿cómo era ese remedio casero? Pues mira, te ponía como un vaso en la cabeza de agua, ponía... ¿Pero el agua contra la cabeza? No, no, el vaso encima de la cabeza. ¿Encima? Entonces ponía como... Como si fuera un cuenco. Sí, un cuenco. Bien. Un trozo de esparto, que es como una especie de hierba, que en España se utilizaba mucho antiguamente para hacer cestos, etcétera, y entonces se untaba con aceite y se quemaba y se prendía. Entonces era como... Sobre la cabeza del niño. Sí, pero todo dentro del vaso, claro. Porque acá nosotros hacemos eso de poner el vaso en la cabeza, eso sí, realmente. Inclusive hay gente, que lo pone al revés y trata de que justamente el agua se lleve ese calor que está en la persona que está insolada, obviamente como un remedio casero. Sí. Cuando tú hablaste de prender fuego, yo quiero estar con ella y preguntar qué es lo que le prende fuego al cristiano, a esta mujer. Y eso lo hacía tu abuela, de verdad. Sí, sí, la verdad es que sí, lo he visto hacer y sí, la gente pues le funcionaba. Porque era la sabiduría de por prueba y la sabiduría es sagrada en el momento que se basa en la experiencia de vida, ¿no? Más que el conocimiento. Para mí hoy día conocemos, para mí hoy día conocemos, pero no sabemos porque no estamos llevando la práctica realmente ese conocimiento. El conocimiento pues viene dado en libros, en cursos, en mil cosas, pero luego a la gente le cuesta experimentar, ¿no? Tenemos cierto respeto a experimentar muchas cosas. En el libro que yo tengo en mi mano, si ustedes quizás lo puedan percibir, pero yo se los puedo marcar, hay una serie de páginas que tienen un recuadrito en gris, en un tono más oscuro. Capaz que a Robert lo complico con esto, pero capaz que lo puede llegar a captar. Esta parte negra que hay en el libro es la lista, perdón, es el espacio donde aparecen las recetas. O sea, este libro tiene una serie de materiales que vienen incorporados y que son justamente las propias recetas que no solo se marcan dentro de lo que ella nos plantea, sino que además lo ejemplifica con las recetas. O sea, que no solo trabajamos sobre lo que ella enseña, sino también sobre lo que ella demuestra. Y alguien me dijo el otro día, yo nunca he comido hinojo. ¿Cómo que no? Toda la vida. Pero es que nos pasa, hemos perdido eso. Hemos simplificado demasiado. Por eso tenemos grandes problemas, porque, por ejemplo, la flora intestinal, que es nuestro segundo cerebro, para mí el primero. O sea, ahí hay una comunidad que es plural, necesita muchos sabores diferentes para crecer, hacerse grande y incluso nuestra mente estar coordinada con ella. Y entonces hemos simplificado. Al final acabamos así como con esos espaguetis, pero sin ese pimiento, sin ese... Porque la gente es solamente espagueti, se pone un poco de aceite y ala. Entonces los intestinos no están acostumbrados a algo tan simple. Y esto no es bueno para nosotros, nada bueno. Hablando de simple, miren cómo prepara el pesto. Una taza de albahaca fresca, hasta ahí vamos bien. Es casi como lo hacemos nosotros. Una taza de perejil fresco, yo prefiero sin perejil, pero la acompaño. Un diente de ajo pequeño y tres cucharadas de aceite de oliva. Hasta ahí es mi pesto, tu pesto, nuestro pesto. Sin embargo, nuestra invitada, Lidia Blanques, dice, una cucharadita de pasta de umeboshi. ¿Qué es esto? A ver, es una pasta que se utiliza en el oriente, sobre todo en Japón, que es una ciruela fermentada durante cuatro años aproximadamente. Bueno, hay diferentes fermentaciones, pero tiene una cantidad de vitamina C increíble. Tanto que este tipo de pasta, cuando lo tomas para un constipado, etc., limpia muchísimo tanto los intestinos como los pulmones. Entonces, para eso nos ha servido compartir las diferentes culturas, para rescatar aquello que necesitamos, ya que estamos todos ya mezclados. Y poder coger de cada uno lo mejor para preservar la vida. Y el umeboshi sería algo así. Le agrega además dos cucharadas de miso blanco. Sí, el miso es un fermentado también de la soja. Y el miso blanco, por ejemplo, en cada estación, en Medicina China, por ejemplo, se toma un miso diferente. Aquí ahora tomaréis el negro, porque es un tonificante de riñón. Y el riñón sería la batería del vehículo. Contra más la tonifiques, más larga vida tienes. Y cuatro cucharadas de almendras molidas. Acá lo hacemos con nuez, pero ¿es mejor la almendra? Bueno, la almendra tiene muchísimo calcio. La nuez es buena y puedes cambiar. Yo siempre digo a la gente que no pase más de tres días comiendo lo mismo, porque el cuarto ya eres intolerante. Entonces, lo que necesita tu cerebro siempre es cambio, cosas nuevas para moverse. Me encanta, porque es tu cerebro y se toca la barriga. O el lugar donde los otros humanos tenemos la barriga, que no es ella, ella no la tiene. Porque ella dice que ese es su primer cerebro. Así es. Pero, ¿y acá no está el emocional? ¿Y este no es el que rige el otro? Yo creo que el instinto básico está aquí. La rabia, la ira, la emoción, la angustia, la ansiedad, todo nos llega al estómago. Por eso, desde ahí, atacamos como animales. Yo creo que para ascender aquí, primero de una manera más racional y más humana, deberíamos de pasar primero por el corazón y traducirlo desde ahí. Esto es un instinto absolutamente ligado con las emociones, con la comida todavía, con el marcaje unos a otros, como nos marcamos, la rabia, todo viene de ahí. Y es del animal que llevamos dentro reprimido por la educación y, bueno, por la evolución aparente. ¿Qué son las mariposas en el estómago para ti? A ver, las mariposas es cuando realmente estás en una situación nueva que te mueve, que te conmociona, que sientes algo extraordinario, y que no sabes bien bien qué va a pasar, pero presientes algo, sería algo más de presentimiento. Es un presentimiento pues con el primero o segundo cerebro, depende de donde lo mires, pero sería algo así para mí. Estás aquí, acaba de llegar, se bajó de un avión. Yo quiero saber qué comió esta pobre mujer en un avión. Porque cuando te dicen pasta o pollo, tú debes decir nada. Yo me la imagino, claro, nada, dice, yo me la imagino sentada en una butaca, aún en primera clase, no, 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 no tengo idea en qué vino, ni importa eso. Pero digo, esta pobre mujer no puede hacer vuelos largos porque dice nada, aparte de mí, ese cáliz. Hombre, la verdad es que te puedes adaptar a todo, pero sí que es cierto, tienes razón, ¿eh? Yo me la imagino sentada en la línea más sofisticada del mundo diciendo no, gracias, no, gracias. Y capaz que un vinito. Esto de vez en cuando, pero un día de celebración, de fiesta, así diario no, nada diario. Yo creo que hay una serie de cosas que tienen que guardar sus rituales porque tienen más magia, más chispa, porque nos hacen alegría, emoción, a otros niveles nos conectan, ¿no? Como Ana, por ejemplo, la veía como de pronto su cara cambiaba, sus ojos brillaban cuando pensaba, bueno, es que esto lo hacía mi abuela, ¿no? Entonces esa conexión de esos momentos, que si lo haces cada día se pierde, ¿no? Se pierde la magia un poco de la vida que hay que darle, ¿no? Viniste para presentar tu libro. ¿Tenemos alguna jornada específica a la cual invitar a nuestros televidentes? Sí, vamos a estar en la librería Escaramuza el día 26 a las 8 de la tarde y ahí vamos a presentar el libro, vamos a hablar de recetas, de salud, de cómo preservarla. Estos días, todo día sí, pues he venido porque tengo pacientes de Uruguay que para pasarles consulta... ¿Tienen pacientes de Uruguay? Sí, muchos han venido a Barcelona a verme y ya me tocaba venir a mí. Ah, qué bueno. O sea que ya hay entre nuestros televidentes gente que dice, yo la fui a ver, habrá quien diga, es una genia, voy a estar en Escaramuza, pero qué suerte que vino. Sí, sí, de hecho he venido con el microscopio para mirar el universo interior de las personas a través de la sangre y, bueno, iba a ser muy interesante. ¿Y cómo son esas extracciones de sangre? Es solamente una gota de sangre, ya ves el cuerpo cómo está, porque es un análisis cualitativo, no cuantitativo. Lo más importante no es cuántos tengas, los cuatro millones y pico mil de Matías, sino qué calidad tienen. Ahí me va a decir si estás gestando una enfermedad degenerativa, inflamatoria, si hay un problema en el colon, si hay un problema en el corazón, que se está gestando. O sea, ya estás viendo hacia dónde vamos y para ello poder preservar con una serie de vitaminas, minerales o alimentos tu vida. Ha sido un gusto conocerte. Igualmente. Andas por el mundo bien armada, porque la que sale por el mundo con el microscopio y siente que con eso puede ayudar a otros, es como llevar tu lanza. La verdad es que sí, para mí es mi lanza, una lanza de paz, de amor, por el alivio del sufrimiento humano, siempre. Bienvenida al sur, te vas a enfriar mucho entre nosotros, pero seguramente no se lleva ni siquiera una gripe de acá, porque sabe cómo preservarse y vino para compartir su sabiduría y sus conocimientos con todos nosotros. Que no sea esta la primera vez y la última. Que sea la primera de muchas. Muchas gracias, muchas gracias por vuestra acogida. Recordemos que vas a estar en Escaramuza el próximo 25... 26. 26. Me dicen por línea interna que es el 25, reiteramos que es el 25. Es el 25, no pasa nada, es el 25, digo para que no vayan al día siguiente y el error lo cometimos recién. Es el 25, la hora es la misma, la hora es la misma, pero es el día 25, entonces, que la van a tener en Escaramuza. El libro ya llegó, ya está en nuestro país, o sea que ya pueden ir con el libro leídito, subrayado y con las dudas para compartir con ella. Y no intenten hacer lo que hacía lo de la abuela y el vaso por lo del fueguito, digo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. De verdad, muchas gracias. Cerramos este mano a mano, amigos, con nuestra invitada, con ustedes. Seguimos en esta mañana en la que sí nos gusta decir más que nunca viva la patria. Los hábitos de vida influyen de un modo determinante tanto en la salud como en el envejecimiento saludable. En Decreto Natural encontrarás la más amplia variedad de productos sanos y naturales y te propone colaborar con el medio ambiente. Con las compras en su local, te brinda de forma gratuita una bolsa ecológica para que puedas hacer tus compras. Visítalos en sus dos casas, Uruguay y Fernández Crespo y 18 y Vázquez. Come sano, anda a Decreto Natural.